Oigan, si tuviste esa oportunidad que una persona desnudez de este poño, tengo yo y después te vino a pedir, tanto me lo perdon, y a decirte que a mi joven, porque una persona desnudez de este poño, oigan, si mi corazón no te pide, y a decirte que a mi joven, porque una persona desnudez de este poño, oigan, si sube el bebé, oigan, si sube el bebé, oigan, si sube la bebé, oigan, si sube el bebé, y a decirte que a mi joven oigan, si sube el bebé, ¡Gracias! 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 Mi corazón será tuyo, yo lo quiero para siempre Y yo como te quiero, amame como te amo Mi corazón será tuyo, yo lo quiero para siempre Mi corazón será tuyo, yo lo quiero para siempre Mi corazón será tuyo, yo lo quiero para siempre